¡Hola, hola, 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 hola a todos! Soy Vanny y aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de Roblox. El día de hoy me acompaña mi amigo Osito. ¿Cómo estás? ¡Hola, Vanny! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, Vanny! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mirá, ¿te gusta la panadería que estamos abriendo? Sí, sí, sí. Me estuve comiendo algunas cosas que veía que parecían como que eran de bambú acá. Estoy comiendo un poco de todo. Me di cuenta porque tu panadería está vacía. Sí, lo que pasa es que me comí todo y, bueno, no sabía que había que agarrar cosas. ¿Y cómo pretendés cocinar si no agarrás cosas? Y voy a ver, voy a ver. Primero me tengo que llenar y después, bueno, voy a empezar a cocinar algo. ¡No, anda agarrando cosas! No seas así. ¿De dónde sacaste el carrito? Pues agarrando las cosas te va a agarrar el carrito. ¡Ah, a ver! ¡Ah, mira qué so... ¿Viste? Tenés tu propio chiquito de compra. ¡Está re lindo! ¡Me voy a dar una vuelta! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vamos a poner una meta de likes! Sí, una meta de 500 hermosos likes para nuevos videos como este de Roblox. ¿Este juego lo recomendaron, no? ¡Sí! Sí, sí, lo habían recomendado. No encuentro bambú. ¿Sabés qué me parece que no hay? ¿Y qué puedo cocinar si no tengo bambú? Y empezás cocinando galletitas. Luego, vas a pasar a cocinar... ¿Cómo se llaman estas cosas? ¡Las donas! ¡No me salía el nombre! ¡Donas! ¡Quiero pastel de bambú! Ahora estamos en época de Halloween. O sea, estamos en la cosa de... creo que de invierno, una cosa así. ¡Ay, me está faltando un ingrediente! Así que no sé si... Si tendremos comidas nuevas. Lo que sí sé es que... En nada, en segundos... Va a venir ya gente a comprar. En nada. Así que... Mínimo tenés que tener, aunque sea un pastelito. ¡Ay, ya hice las galletitas de bambú! ¡Ay! ¿Te las puedo comprar yo? Sí, compralo, sí. Comprá lo que quieras. Igual, todo esto está a la venta. De todas formas, yo después voy a estar comprando porque tengo hambre. Ah, bueno. Acá yo estoy haciendo bonitas. Si te interesa. Tengo... Tengo... ¿Qué eso? La del medio son monedas. Las que aparecen en... Ahí en el... Acá, ¿qué dice? En el medio que está el carrito. Después están las monedas. Después hay gemas. Claro. Lo del carrito te dice la cantidad de artículos que podés poner en el carrito. Podés comprar otros carritos que te permiten agarrar muchos más artículos. Después tenés las monedas. Que con eso, pues, vas comprando mejoras para hacer tu panadería. Y después tenés gemas que la verdad que no sé para qué sirven. Bien. Bueno. No sé. Los ingredientes que son al azar. Porque yo agarro cualquier cosa, ¿eh? Sí. Son totalmente al azar. No hace falta. Es más. Yo el primer día me volví loca. Estuve buscando. Dije, bueno. A ver. Voy a agarrar el huevo. Voy a agarrar la leche. Voy a agarrar. Así. Y después me di cuenta que no. Que era totalmente al azar. Lo que se tenía que agarrar. No pasaba nada. Pero bueno. Así que, bueno. Chicos, recuerden que el osito sin bambú y se me gusta. Ya saben, ¿eh? Así que, bueno. ¡Te me gusta! ¡Te me gusta y mucho! Mira cómo cocina el osito. Te tengo que poner un delantal. Sí. Sí, sí, sí. Igual todo lo que cocino me lo voy a comer ahora. ¿Y cómo pretendés ganar dinero para mejorar tu panadería si vos te lo vas a comer? ¿Cómo cocinaste tanto ya? Tengo tres hornos, te dije. Yo te dije que te iba a ganar en este. Porque yo tengo tres hornitos. Pero eso de los hornos, ¿por qué tenés más? Porque compré. ¿Cuándo? Ah, hace un montón. Si yo ya había jugado. Ah, tramposa, Banny. Tramposa. ¿Me engañaste, Banny? Tramposa. No, no te engañé. No te engañé. Yo te dije que era un juego muy lindo. A mí me gusta. ¡Uy, subí de nivel! Yo también, subí de nivel. Nivel 2 yo. ¿Qué nivel? ¿Ocho? Banny, ¿qué haces? No, me voy. No, no te vayas. No te me vayas. Mira. ¿Los manisitos? Te preparo algo rico. Pará. Te preparo algo rico. ¿Los manisitos van a venir a comprar? No sé. No sé. ¡Ay, qué buena está! ¿Dónde que hice? Está buenísima. Se ve linda. No, mira todo lo que hiciste. Mirá. ¿Qué estás haciendo con el carrito dando vueltas? Estoy esperando que se cocine. Tengo un solo horno. Ay, es verdad. ¿Cuántas monedas tenés? 20. Ok, no. Dejá. Te deseo mucha suerte. ¿Cuánto sale un horno? Y habría que ir a fijarse. Pero ahora en 4 segundos ya viene la gente a comprar. Así que ahora cuando... Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen los manisitos. Ahí vienen. Mirá, mirá. Mirá cómo vienen a comprar. Mirá cómo vienen a comprar. Ay, ¿qué pasó? Me quedó... Mirá, mirá, mirá. Compren. Compren, compren. Acá. Vengan, vengan. Se fueron. Me compraron a mí. Ey, vuelvan. ¿A dónde voy? Bueno, a ver, vení. Vamos a ver si podés comprar otro horno. Vení. ¿Dónde estás? Acá, comprando un horno. Ah, ¿ya te fuiste? Sí. Pero avisa. A ver, ¿me alcanzó? A ver, a ver. Yo te acompaño. Vení. ¿Entramos? Tenemos el horno normal. Sale 38. ¿Cuánto tenés? No sé si lo compré. ¿Cuántas monedas tenés? Es que me descontó monedas. Tengo que darlo comprado. Tengo que seguir cocinando. Lo siento. Bueno, anda, 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 anda. Anda, 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 anda. Vanicitos. Meta de 500 likes, vanicitos, para más videos de Roblox, digo. Ah, no, no te... ¿Qué estás diciendo? No, se me... Se me... Pensé en otro juego. No me di cuenta. ¿Cómo pongo? ¿Dónde está el horno que tengo? Uh, tenés que ir a... Esperá que no me acuerdo. Esperá que no me acuerdo cómo era que se editaba. Ah, ya llegó, ya llegó y te digo. Pará, 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 pará. Eh, ah, entrá y te dice Edith Buckery. Pero... Ah, acá. A ver. Ah, tengo otro horno. ¿Tienes otro horno? Bien, el osito tiene otro horno. Sí, 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 sí. Pude comprar otro horno, así que... Ah, dentro de poco ya me alcanzás. Voy a cocinar. Soy el panda chef. ¿En serio? Sí, soy el panda chef. Ay, me falta poco para desbloquear otra receta. Quiero desbloquear otra receta. Quiero hacer otras cosas. ¿Qué pasa? Me faltan ingredientes, ¿no? Eh, si no te lo cocinas, si no te da para elegir de hacer la guilletita. La guillotina. La guillotina. Eh, están riquísimas las guillotinas. No me digas que no. Necesito... Soy tan veloz que necesito como cinco hornos. Yo lo que quiero es un carrito nuevo para tener... Tener, eh... Más para... Para... Pues para... Para agarrar más ingredientes. Manny, te voy a robar los hornos. Yo creo que estaría bueno. No sé cuántos salen. Te voy a robar el horno, Manny. No. 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 Mi hornito no. Igual yo me compré los más comunes. No me compré horno. Nivel tres. Bien. ¿Viste que te dije? Vamos, oso. Vamos, oso. Que lo ibas a hacer rápido. Sé que podemos tener mascotas, pero no sé cómo. Estoy en modo pro. ¿Mascotas? Sí. Ah, qué lindo. Sí, pero no sé cómo se hace. No sé si un manisito sabe cómo se hace. Me lo deja en los comentarios. Ah, tenemos que poner frase del día. Frase del día... ¿Qué puede ser? La panadería. La panadería. La panadería. ¿Te parece una buena frase? Está bien. Ahí está. La panadería es la frase del día de hoy, chicos. Si quieren que estemos haciendo más videos como este de Roblox. Y ya saben que me pueden dejar en los comentarios si quieren que estemos jugando algún juego en especial. Simplemente, pues, eso. Lo dejan y nosotros en ratito nomás vamos a estar jugándolo. Y recuerden, así, chicos. Para arriba. Pulgar para arriba. Sí, no sean tímidos, manisito. Dejen su like. Les aseguro que ese botoncito no les muerde. No les... ¡Wow! Mira todo lo que se lleva esa. Ahí vienen. Ahí vienen los... Los clientes. ¡Ay, mira! Vienen, vienen. Compren, compren, compren. Me compraron todo. No, me dejaron una. Una galletita. ¡Ah! Compraron, compraron. ¡Qué emoción! ¿Cuánta plata tengo? Ah, me voy a comprar otro horno. Ah, bien. Re bien. Yo mejor no le digo a Robloxito cuánta plata tengo. Porque yo creo que se va a poner un poquito triste. No. No conviene que le diga, ¿no? ¿Cuántos hornos tenés? ¿Cuántos hornos tenés? ¡No! Hornos tengo tres. ¿Y por qué no compras más? La verdad que no lo sé. Yo creo que compré dos hornos. ¡Ah! ¡Re bien te fue entonces! Y hice 150 monedas. ¡Ah! ¡Re bien! ¡Re bien! No... Perfecto. Así, mira. Llegué al nivel nueve, justo. Llegué al nivel nueve. Bueno, tengo cuatro hornos. Creo que es suficiente, ¿no? ¿En serio? Ah, no. Pará. Yo tengo que ir a buscar otro horno, entonces. Soy un osito pro chef. Ella se robó todas las leches. Adi Franco se acaba de robar todas las leches. Chicos. Dejen en comentarios. Oso panda chef. ¿Qué pasó? ¿Qué es ese cartel? ¿Qué significa? No, no sé. Susi the witch. Algo de que hizo una poción. Algo de una bruja. ¿Quién hizo una poción? No sé. No sé. Como estamos en el evento de Halloween, obviamente suceden cosas diferentes. Pero no sé qué es lo que va a pasar ahora. Es verdad. Es verdad. ¿Teamos y chicos? Chicos. No. Team Bunny. ¿Qué decís? Team Osito. Te equivocaste. Es Team Bunny. Chicos. ¿Quieren ser pro? Team Ositos. Ah. O sea que si me dicen a mí no son pro. Sí, pero si me dicen a mí son más pro. Ay, me perdí. ¿Dónde estoy? En serio, te perdiste. Ah. Ah. ¿Qué te pusiste? ¿Arriba de la cinta a dar vuelta? Sí, me mandé. Sí. A mí me pasa lo mismo. Nivel 4. Bien. No. Sí. Re bien. Sí. Sí, sí, sí. Va rápido el osito, ¿eh? Va rápido. Va muy rápido el osito. Ya me hace sentir medio... Medio. Uy, Nutella. Me voy a agarrar la Nutella. Ahí está. Voy a hacer unas galletitas de Nutella. Ay, qué bueno. Pero tú sabes yo, estoy haciendo todas las mismas galletitas. Es que tenés que desbloquearla. Esa se me quemó. ¿Qué onda? Tenés que desbloquear la receta. Ahora cuando pasás de nivel seguramente te desbloqueás para hacer las... ¿Cómo se llaman? Las donitas. Ay, se queman, ¿no? A mí no se me quemó. Me salió negrita, negrita. Sí, a mí también. Muy negrita. Es medio complicado con cuatro hornos. Es muy complicado. Aparte, es complicado también que solamente podés agarrar cuatro ingredientes. Sí. Ay, 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 ay. Chicos. Ya falta poco. Tienen que venir los próximos comensales. Chicos, no dejaron like. No, no me digas. ¿En serio? Pero agarre todo lo mismo. Ay, osito. No, no. ¿Cómo que no me están dejando like? No. No, para mí que me quieren ver llorar. No soy linda si lloro, eh. Pastel de bambú. ¿Vas a desbloquear el pastel de bambú? Sí. ¿Cómo saco todo lo que tengo? Porque tengo todo lo mismo en el canasto. ¿Y cuál es el problema? Si lo metés igual te hace cualquier cosa. No, pero necesito variar. No puedo tirar en el tacho de basura. ¿Eh? A ver. Pero, ¿en serio? Está Forky acá. ¿En serio está Forky? Ah. Dejá. No dije nada. No dije nada. Está Forky. Está hecho basura. Nivel 5. Bien. Vienen, vienen, vienen. Chicos. ¿Recuerdan a Forky? ¿Recuerdan a Forky? Sí, obvio que lo recuerdan. Eh. Me dejaron galletitas. 180 monedas. Bueno, me voy a ir a comprar un par de hornos. Un par, chicos. Un par. Oh, podemos tener lecciones de cocina. ¿Qué pasa si vengo acá? Ay, no. Hay que pagar. Yo sigo cocinando. ¿Hay que pagar? Siempre hay que pagar. Todo hay que pagar. Es todo pagar. Y ahí nadie tiene plata. Yo no tengo dinero. No, no quiero pagar. No quiero pagar. ¿Me van a pagar? Ah, mirá, se compran las mascotas acá. ¿En serio? ¿Cuánto sale? Ya te digo. ¿Me van a pagar un sueldo? ¿Un cocinero? No lo sé. Con la, con la, con los diamantes. Oh. ¿Eh? Con los diamantitos. ¿Cuánto, cuánto? 100. Yo tengo 29. Sí, no. A mí tampoco me alcanza. Ay, no. No te das una idea de las cosas más dignas que hay acá. Oh, no, pará. Cada, cada animalito tiene una habilidad en especial. Te hace las cosas más rápido y aumenta la capacidad del carrito. Guau, guau. Bueno, bueno. Hay que seguir cocinando. Hay que seguir cocinando cosas ricas. Nivel 6. Me, 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 me. Pará. Pará, que no sé ni cómo. Acá. No vale. No paro, no paro, no paro. No, no vale. Que yo me quedé mirando a las mascotas. Que es una mali... No sé qué pasó, pero estoy súper rápida. No sé qué pasó. Que se está moviendo tan rápido. Chicos, osito. No. No. Vengan a probar las cosas que hice, chicos. ¿Vos decís que las tuyas son más ricas? Y no sé, la tienen que decidir los manisitos. No, no, no. Las mías son más ricas. Puedo comprarme el carrito que puedo subir ocho cosas. Oh, sí. ¿Qué cosa? Ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver. Mirá, 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 mirá. No hagas trampa, mani. No hago trampa. ¿Qué es esto que está acá en el piso, afuera? Comida. Pero, no, afuera, en el piso. A ver, esperá, porque estoy cocinando y voy. Afuera están. Mirá, 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 mirá. ¿Ves que están brillando? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? No sé, están afuera en el piso. Afuera. Dame, mirá. No. ¡Ah! Desbloqueé una receta. Desbloqueé una nueva receta. No. ¿Cómo hiciste? Llegué al nivel 10. No. No, qué emoción. ¡Oh! Chicos, Timbosito. ¡Ay, estoy feliz! Chicos. ¿Cómo cambio mi carrito? ¿Qué qué? Que tengo otro carrito, pero no sé cómo cambiarlo. Ah, no, no tengo idea. Yo apenas sé cocinar. ¿Pero cómo cambio mi carrito? Yo no tengo otro carrito. ¿Dónde sacaste otro carrito? Yo me he comprado otro carrito. Ah. Ah, ¿qué más rápido? No sé. Este es diferente. Este es diferente al tuyo. ¿Dónde está el mío? No, tenés que agarrar algo. Sí, desapareció. Oh, no, no. Es igual. Me parece... No, es igual. Es igual. Pero si yo compré un carrito. Me acaban de robar. Me estafaron. Sí, me estafaron. Porque yo lo pagué y me salió bastante caro. Chicos. Y todo esto... Chicos, metan 500 likes. Prase del día. La panadería. Chicos. Sí, alguno sabe cómo cambió mi... Mi coso. Mi... ¿Cómo se llama? Mi carrito. Gracias. Mi coso. ¿Me lo dejan comentarios? Yo compré un carrito y no aparece. Manny, me dolen las patitas. Tengo que tomar un descanso. Sí, sí. Pará, pará. Que yo... Pará. Vamos a hacer... Mirá. Estoy haciendo cupcakes. Hacemos una cosa. Vienen los próximos comensales. Y vamos a... Te invito a tomar un cafecito. ¿Querés? Dale, dale. Con pastel de bambú. Sí, obvio. Obvio. Rico pastelito de bambú. Pero la verdad que... ¡Ah! Quiero saber, chicos, si alguno de ustedes tiene mascotas. Si juegan acá. ¿Cuántos hornos tienen? Y... Pues... ¿Cómo puedo hacer para cambiar mi carro? Para que me salió caro mi carro. Quiero mi carrito. Tengo... Manny, tengo 470 monedas ahora. Sí, y 34... Sí, yo creo que son gemas. Sí. Diamantes. Yo creo que son... Zafiras. No, los zafiras no son azules. Estoy en nivel 6. ¡Oh, que me estás por alcanzar! ¡Oh, que me estás por alcanzar! Sí, sí, sí. Ya llegan en 160 segundos. Ya, ya. Es que sabían que íbamos a preparar algo genial. Sí, sí, sí. Saben que vamos a preparar algo súper especial. Entonces... ¡Osito! 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 ¡Mi compañero y mejor amigo! ¡Uy, vamos a hacerlo! Chicos, quiero que nos dejen en comentarios si quieren que estemos... ¡Ayendo! ¡Ayendo! ¡Qué buena! ¿Cómo invento palabras yo? ¡Asiendo! 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 ¡Shorts! ¿Y qué les gustaría que estuviésemos haciendo? Obviamente, ¿no? ¡Shorts! ¡Sí, los cortitos! ¡Los cortitos! ¡Ay! ¡Me puso! Dice que... ¡Cortito! ¡Como apartada de chancho! ¡Pobrecito! Las patitas de los chanchitos son muy lindas. ¡Sí! ¡Para pataditas cortitas! ¡Son muy lindos! Sí, la verdad que sí. Son re ricos. Dicen que son ricos. Yo igual no puedo comer. Digo que como es... ¡BAMBOO! ¡Y chanahoria! Se te da por comer... A veces se te da por comer chanahoria. He probado, he probado zanahoria. Sí. Si querés, decime y yo te consigo. ¿Pero vas a viajar a China? Para conseguir zanahoria. La zanahoria te crece en cualquier lado. Igual, te la mando por correo. Ahí. Te la mando por correo y listo. Sí, si es así, sí. Oye, Andy. Si es así, envíame un cajón de zanahorias, ya que bambú tengo mucho. Y si te envío zanahorias y... ¡Ay, llegué al nivel 11! Y aparte también te envío semillas para que las plantees. Ah, es buena idea eso, sí. Sí, 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 sí. Interesante, ¿no? Sí. Te mando una... ¡Oh! Susi la bruja... No sé, algo hizo Susi la bruja. Ah, debe ser lo que agarraste vos. Afuera. Yo no... No, si lo que yo agarré fueron ingredientes y es un montón. No sé qué era eso que dijo de Susi la bruja. No sé, no, habrá que investigar. Los banicitos deben saber. Sí, los banicitos saben y ellos nos tienen que dejar en comentarios qué pasa con Susi. Banicitos, déjense un like, banicitos. Sí, miren, los estamos bien. ¡Ahí vienen los comensales! ¡Un segundo, un segundo! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! A ver, los voy a saludar. ¡Hola! ¡Hola, vengan, compren! ¡Gorditos! Son más gorditos que yo, eh. Sí, ¿viste? ¡Ay, me dejaron un cupcake! A ver, yo me compro el tuyo, vos comprate el mío. Ah, no me deja agarrarlo. ¡Uy, qué buena pinta que tiene tu galletita! Nivel 7, bueno. Me voy a descansar, me voy a descansar. ¡Bien! Dale, vení, vení, que te invito a tomar algo. Chicos, chicos, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. ¡Sí, está Tizzy! ¡Tizzy! 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 ¡Sí, están grabando! ¿Cómo estás? Sí, están todos acá Son todos vanicitos los que estamos acá Está Tizzy, está Nealadar, qué nombre más raro Recién estaba Adri Franco Están todos Bueno, chicos, recuerden Lo saben, lo saben Los saben, los quiero Muchísimo, nos estamos Viendo en un ratito nada más Chau chau Si te ha gustado el video No olvides dejar like, comentar Y compartir para que siga creciendo Esta familia